No, pero cualquiera puede jugar ese torneo O sea, sí, pero sí, pero no Alejandro, si mañana es que no tengo que ganar más 500 dólares para cada uno, o sea, serían 250 dólares para cada uno, ¿no? Sí, poco No, no puedo, que con eso yo me compro Nada Sí, me puedo comprar, me puedo comprar un teclado López Pro TKL, cuesta 790, creo Si, me lo puedo comprar, pero la idea es que yo no tengo para ponerlo, ¿no? Me compro para, para, me compro el modern S Y si me sobra, me compra un teclado, un 60% barato, que están en 60 dólares eso Como el Kurama O si no, el Motor Speed Y me compro el, el G203, el Lifetime O si no, me compro el KKL, que ni el todo, cualquiera ¿En dónde? Acá, hermano Ahí tengo la recarga, abre Bueno, espero que te maten a todo, mira, te voy a dar esto, en Espero que te maten a todo Espero que te maten a todo Espero que te maten a todo No, 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 no Vamos ahi ¡Pecamos uno! ¡Pecamos uno! ¡Pecamos! ¡Ah! ¡Pecue luego! Nooooo Pobrecito, lo pequé varias veces. A mí me pasó el tiempo todo. En una esquina de fútbol. Venga a revivir. Arriba, arriba, arriba. Dile, me voy a comer. Dile, me voy a comer. 23. Pobrecito. Este es precisamente lo que... Bueno, me llevo el arco de este güey. Está acá uno, está acá uno. Está acá uno. Está acá uno. Está acá uno. Está acá uno, está acá uno. Está acá uno, está acá uno, está acá uno. Está acá uno, está uno, está uno, está uno, está uno. ¡Bros! El lugar más tétrico en París es precisamente un cementerio subterráneo en las entrañas de la capital francesa. Este laberinto de túneles contiene a los restos humanos de millones de personas que fueron en la capital francesa. Sí, me escucha. Sí, me escucha. ¿Qué te había pasado? Se me fue el internet, what the fuck? Arriba hay gente, no salgan, no salgan. Ey, este, hay algo. Ahí fue, dale, 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 dale. Tengo uno para los dos. Tengo uno para los dos. Tengo uno para mis dos. El equipo es costioso. Más de 140 Bueno, bueno Agarraron su luz, eh Te lo agarró a Alejandro Puta, le sacaron la mierda Alejandro, no voy a llevar fusil Porque... Acá, acá, los que te mataron, Alejandro Acá, acá, acá Acá, acá Dale, dale, dale No, nada era mío No, cómete, gente, me cura, me cura Ahí está la cosa de gootear Alejandro Ah, no, dale, Alejandro Es un Andrés Pivot Ah, bueno Dale, Alejandro, te lo matas El main no es nada bueno Eh, man, aguanta Oye, no Mi programa te activas el programa Está ahí, está ahí Te lo tienes que matar, el activa Se lo mataron, se lo mataron Quédate ahí, quedate ahí, escondido Dale, dale, cura, 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 cura Tranquilo, tranquilo Mi tarjeta, mi tarjeta Mi tarjeta Mi tarjeta Mi tarjeta Mi tarjeta Nooo El destino Bueno Bro, cuando me estás por revir, no cambies de opinión No cambies de opinión No cambies de opinión Te puedes curarme, dice No, no te pongas nervioso si se escucha alguien atrás No, no creo que se deje, a ver No, no te están andando así No, no te están andando así Si, se moría, se moría Si, es que viste, se pone nervioso cuando lo escucha de arriba Júrame el despido Si puede, si puede ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No, 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 no No te quedo, bueno, cura No, ya no puede, ya no puede Me cura No puedo ganarlo porque me muero por suerte No No Oh, la bestia ¿Cómo te? A la bestia, ¿cómo llegué? Si Si No Tranquilo, tranquilo, puede, puede, hazme, hazme Porque yo voy a matar a otro GG, Alejandro y Confiero no ganamos ninguno Literal Quieres estar, ¿no? Sí Tiene hacker Agarrar de su lune Tiene hacker él Ah, sí, lo usa macro Sí, pero Pero Y así le gano Yo sé Sólo que él no acepta, perder Igual, Alejandro le ganó en su región Alejandro En Brasil Sí 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 Le gané como 15 a 6 Sí Sí A mí, juegame, Alejandro, ¿cuándo me puedes jugar? Cuando sea Sí 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 le pido a nadie un cambio mas gracias mas gracias le meti 180 con 40 mil no no es que el me dijo que le habia metido 180 no no hasta se le fue el internet ya se curaron no no sino que simplemente balaje y te prende puesta nunca ha pasado eso si no que tú no lo permiten alejandro el lugar mas tétrico en paris es precisamente un cementerio subterráneo este laberinto de túneles contiene los restos humanos de millones de personas no se puso sentado para que podamos guardar porque el va a hacer algo ya te digo ay dile uno para uno peo para jugar para que para ganarte peón y que que ganas con eso dime con ganarte peón que lindo no ganas nada no ganas nada ni que yo fuera buga si fuera buga si fuera buga si fuera buga ahí si pero no un tonto el tipo al tipo de �g a ver a ver si juegas o no juegas que dix ¿Cuánto voy? ¿Cuánto tiempo voy? Contróleme, dos horas y media, dos horas o más. Apura, apura. Apura. ¿Te vas? Sí, dos horas o más. Ah, tienes mucho, ¿qué dices? Dice como si no fuera nada. Sí. Dilan. ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que me va a ser roleadito, ¿no? Dos horas o más. Ya dos horas o más. Ya dos horas o más. Ya dos horas o más. ¿Qué pasa? No, no, no. Espera para votarlo. Ya, ya. Ya me cansé, te voy a matar. Eso es un Mario. ¿Qué? Gracias. 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 ¡Vamos a matar a pico! ¡Ah! ¡Vamos a matar a pico! ¡Que vayan a ser franca! ¡Está bien franca! ¡Eh! ¡Se pagó el cariño! ¡Vamos a matar a pico! ¡Vamos a matar a pico! ¡Vamos a matar a pico! ¿En serio? ¿A ti te ha ganado un piero? Ah, no Bueno, a veces ¿A veces por qué? ¿Por qué? Él es bueno Es que él me pegó puro 200 200 te pegó, ¿no? Sí Mira, en el escopetal no sé No, sino que le escribí 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 ¿Ah? No, sino que le escribí Ahí viene Ahí viene Hola Hola, hola Persona concentrada ¿De cuándo me van contra él? ¿Qué le ganaste o qué? ¿Le pasé un juego o no? Oh ¿Qué pasó, pigo? ¿Qué pasó, pigo? Es que le estoy jugando demasiado agresivo Pregúntale Yo no pido Yo tengo que jugar agresivo ahorita Pobrecito No puede ni construir, Alejandro Es de lo agresivo que le voy ¿Tú qué vas a poder jugarme así? ¿Tú qué vas a poder jugarme así? Que te vuelva la cabeza Que te vuelva la cabeza Sí ¿Por qué no me dejo ni irme? ¿Por qué no me dejo ni irme? ¡Mate! No sé Reemplazero Ay, pero... ¿Por qué? Arenas, no haces eso Uy, uy Yo sí lo hago O sea, si yo tuviera tu pieno ahorita No, y además yo juego en consolas Tú jugás Oye, Alejandro, ¿tú sabes cuántas FPS juega él? ¿A cuántas? 300 XD No me gano Oye, oye, pigo, ¿tú sabes que yo juego 50 FPS, no? Sí Sí Aquí ve Y además, no ven cosas diferentes Te digo, si yo jugar en consola yo haría lo que hago en creativo, pero no va igual de fluido Creo que empecé en... si va igual de fluido que en creativo, no sé Depende de la optimización de la PC Literal, si me fuera como en creativo yo lo hiciera, pero no Día yo, por favor Día yo, si yo eliminara todos mis programas de diseño Esta PC fuera... O sea, la delay Si... Si... Si fuera como en creativo, tuviera muchísimo puño en arena ya Sí, además él también no juega a cena Como un poquito Bueno Interesión para su... a su FPS, este les pido, fuera... Buenísimo Bueno, Alejandra, me la pasaría se me cambiaron los controles a como si estuviera en es un bófano pero eso supuestamente lo habían quitado otra vez me sigue diciendo peruano, estoy harta le puse soy fan en un video de oye pero viste los hailes de Fichi, viste como saca el arma tan rápido y es demasiado, y como que le coge todos los enemigos Alejandro? si, 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 estoy viendo es como raro quiero saber como es eso es como, como si fuera, no sé, a 30 de pines oh my god no literal es como es la vida Fichi, me encanta es como es la vida Fichi, me encanta no no, Fichi siempre esta jugando ok, no, esta jugando operativo pero obviamente Fichi si coge a Fran no comparemos dos niveles tan abismales a Fichi le ganan por mucha Fran si, pero que me gustaría saber me gustaría saber la reacción de él obviamente Fran, Fran le va a decir porque juega con estos noobs si, si, si dice oye, yo soy de PC4 y le doy pelea y el men juega como a 500 FPS creo que su PC le da mas playing que la de Alejandro no, juega a 144 igual que tu igual que tu no, yo juego a 800 no, pero él dijo 144 por lo de monitor ah, no, no, no ajá, él lo dijo el debe ir a 500 FPS igual que este ajá, avancas iguales bueno, yo juego a 240 pero claro, FPS de ahí ah, pero por que me reemplazas, no por que cero pingar, di por que cero pingar, di es que al dejan de estoy aplicando el truco para reemplazar es como un matro es como un matro ya, pero yo quiero hablar mejor por que no me dejan ir no sé no será que porque estará y y y no 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 o no 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dila! ¡Dila! ¡Hola! ¿Cómo arena? Ah, en... Ahorita van a mandar... ¡Ah! Pusieron código de Scrimmeln solo ¿Cómo arena? Pero con cinco dólares, con cinco dólares en dinero ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿No quieres jugarla? Quiero jugar arena, ¿cómo arena? ¿Por eso ese es un Scrimmeln solo? Sí, pero yo quiero subir puntos No, 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 no Por cinco dólares debe haber gente que gastara ahí un... ...Taku Treja ¿En serio? Ajá Igual no vamos a llegar a Champs, XD ¿Por qué? ¿Por qué? Es imposible hacerse... ...3 mil puntos en un día, XD Pero tampoco vamos a hacernos en un día, ¿no? Igual no creo que el juego de la FNC Es sorpresa Si no vamos a quedar top, ¿no? Si no vamos a quedar top, ¿no? ¿Quién sabemos si pierdo o estás conectado ese día? Esa es la cosa La cosa es la fecha, ¿no crees? Ajá Gracias